Muy bien, compartimos ahora más noticias nacionales. El grado de hipocresía es increíble. Los organismos de derechos humanos de Córdoba expresaron su rechazo a la presentación penal realizada por senadores de la UCR contra Martín Fresneda. Recordaron que el partido radical hizo retroceder al país unos 20 años. La AFIP con más tecnología presentaron escáneres de última generación con el objetivo de lograr un mayor control de mercaderías en la aduana y combatir el delito. Por la soberanía energética El gobierno de Neuquén firmó el decreto por el cual le otorga a YPF la concesión sobre Vaca Muerta, área que será explotada por la petrolera junto a Chevron. Ahora la legislatura provincial tratará el acuerdo.